Bienvenidos al canal, vamos a preparar sopa de papa Jitomates bien lavaditos, que sean 4 jitomates, están grandecitos, equivalen a medio kilo de jitomate Y también la papa es medio kilo de jitomate Los vamos a lavar bien, porque vamos a pasarlos por la licuadora, dos trocitos de cebolla y un ajo Le vamos a poner agua, con esta agua que le vamos a poner es suficiente Para que ya no tengamos que estarle echando más a la hora de que se esté sazonando Ya no le vamos a echar más agua, miren, hasta ahí quedó De agua Y con esa misma va a quedar todo listo Tiene que sazonarse bien Vamos a poner también un poco de cebolla Para que le dé también sabor a la sopa La vamos a partir en rodajas o en cuadritos como gustes También utilizaremos cilantro El cilantro como tú gustes, se lo puedes echar completo, partido, así como ahorita lo estoy haciendo O licuado Con el jitomate Vamos a poner un chorrito de aceite Se van a dar cuenta de que ya va a estar listo para que le puedan Poner el jitomate Cuando la cebolla se empieza a poner transparente Es que ya está lista para sazonar el jitomate Ya que esté lista se le va a poner El jitomate Como lo molieron perfectamente ya no hay necesidad de colarlo Ustedes se van a dar cuenta Miren aquí ya está sazonado el jitomate Le puse consome de pollo o no suiza un cuadrito Para que le dé más sabor Que ya con el cilantro da un muy buen sabor Vamos a dejar hervir Ustedes se van a dar cuenta cuando ya esté listo Van a tocar una papa Y si ya está lista ya pueden apagar el fuego Le pueden echar la sal a su gusto Ya que esté lista Pues ya estará lista para servir No dejen hervir mucho la sopa Porque la papa puede perder sus propiedades nutritivas Entonces ustedes ya saben Les dejo con este video Si les gusta lo pueden compartir Comenten cómo les queda su sopa Y en este canal van a encontrar Diferentes videos Para tu salud Para que bajes de peso Para cualquier síntoma que tú tengas Esta es una receta sencilla Fácil y muy práctica Y muy saludable Miren aquí está lista Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y les deseo Mucha luz Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!